Música 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 Ni pensamiento Y hasta que todo va cabrón Ahora lo llevo yo Ya tú lo mandas en la casa ¿Quién mandas? ¿Quién mandas? Me voy yo No te quiero más seguir haciendo este caso Porque la goza va No te habrá calzón Yo soy la que tiene la luz Yo soy la que tiene la che Yo soy la que tiene el sazón Que a tus amigos les gusta Y si te gusta Tú eres quien tiene la culpa Se te están cayendo los pantalones Ahora lo llevo yo Ya tú lo mandas en la casa Yo lo mandas Yo soy la que tiene la culpa Ahora lo llevo yo Ya tú lo mandas en la casa El manda Y al tose lo voy para Marcaleña Llego al cuerto Voy para Mayarín Y al tose lo voy para Marcaleña Llego al cuerto Voy para Mayarín El cariño que te tengo, yo no lo puedo negar, se me sale la babita, yo no lo puedo negar. De alto cerro voy para Marcaré, de Guacuerto voy para Mayarín. De alto cerro voy para Marcaré, de Guacuerto voy para Mayarín. De alto cerro voy para Marcaré, de Ruácín. No sé mañana, si estaremos juntos, si se acabamos dos No sé si soy para ti, si estarás conmigo No sé mañana, no sé mañana, si va a estar aquí Esa fiesta bonita, tu pez lo negro ahí Bonita, tu cuerpo, pero Bonita, pensaré que estás aquí Junto a ti ¿Qué bonito sería poder volar en tu lado ¿Qué bonito sería poder volar en tu lado